La Iglesia de 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 la Iglesia Ha sido bien claro la primera palabra allí donde se nos ha presentado la voz de Dios al profeta de Te Quiero donde le ha dicho mira, si tú ves a uno que está por mal camino y no le dices mira, eso que lo he visto está mal es si Él va al infierno a la vivencia del no amor tú eres responsable y morirás pero si frente a eso quería pedir que de verdad le hagas con mucha delicadeza con mucho cariño con mucho amor la corrección si Él no quiere correcirse Él morirá pero tú que habrás salvado la responsabilidad frente a el pecado que vemos en el trono en la maldad que vemos en el trono y que muchas veces yo no he visto nada yo no he escuchado nada yo hemos visto hemos escuchado y realmente si vemos que ese hermano está por el camino de la perdición somos responsables de con cariño como hace Jesús de con cariño y esto ¿a qué nos llama? a que no solamente sea el que nosotros viendo ahí la pelusa en el ojo ajeno querramos sacar esa pelusa y no aceptar esa misma que tenemos ahí dentro y que ciertamente nos dice mentiras ¿tienes tan bien que inventarte tú por este lado? ¿cómo? pues sabemos bien claro lo que tiene Jesús tienes que dejar que nada bien corregir ese lado de amor la corrección fraterna no es porque no perdemos a la otra persona es todo lo que encontramos porque queremos a la otra persona y como la otra persona también se quiere él también nosotros debemos estar muy atentos a la corrección que nos hace la otra persona sí hermano sí hermano importante tenemos porque como ya desde aquí a veces vivimos en esta vida allí ya su responsabilidad añade yo no he visto nada yo no he escuchado nada yo pues sí hemos visto hemos escuchado y tenemos la responsabilidad de llevar la salvación en bien la posibilidad de convertirse a ese nuestro hermano porque es bien claro lo que le dice Jesús yo no he venido a este mundo para hacer mi voluntad sino la voluntad del Padre que me ha enviado y la voluntad del Padre que me ha enviado es que todos todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y por lo tanto la responsabilidad de nosotros de llevar esa corrección de la verdad porque como hemos escuchado también de a ustedes si tu hermano juega contra ti ven y corrige el privado porque si te escuchan habrás tan amado hermano pues realmente nosotros querramos que ese hermano también vaya por el camino de la salvación vaya por el camino de empezar aquí en la tierra el gozo del cielo y para levantar la buena noticia que nos ha dado Jesús que es la oración ahí no solamente individual está bien que es la oración no solamente en la comunidad porque si dos nomás reunidos en mi nombre están allí reunidos en mi nombre y hacen oración yo allí estoy en medio de Dios sepamos pues que Jesús está con no solamente mi persona más cuando yo estoy con otros reunidos en el nombre del Señor y por lo tanto relacionándose con Dios en comunidad Amén